Uy, fíjense que hay acá, fíjense que descubrí acá, como hago para subir esto, miren lo que descubrí, y es nuevito, está hace muy poco, fíjense, hermoso cartel, sacaron el cartel, aleluya, aleluya, dos a cero. Bueno, aleluya, sacaron el cartel, acá hay un cartel rojo, puesto por una obra, ¿te acordás? Sí, 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 bien, yo soy Fernadona, muy bien, ese cartel indigal lo sacaron, no, no, sos importante, cada uno de nosotros es importante, no hacemos estas cosas, los políticos, los políticos siguen avanzando y nos van manipulando, maravilloso, estoy re feliz, re feliz, orgulloso de poder ser un ciudadano que actúa cívicamente, no cuesta nada, es simplemente decir, eso nos va, nada más, excelente, ahora vamos por todo. ¿En qué nos hace daño todo esto? Nos hace en nuestra posibilidad de crecimiento, el problema es que el país hace muchos años que no crece, hace 40 años que tiene el mismo stock de capital, no aumenta la productividad, no aumenta el empleo, cada vez es menos la cantidad de gente que trabaja productivamente para mantener a un número mayor de gente, eso no funciona. Bueno, ahora un poco más tranquilo, estoy muy contento, hasta un poco desconcertado, increíble ver el espacio vacío, estoy emocionado, feliz, sé que no va a ser fácil de acá adelante, pero va a ser mucho más fácil si cada uno se despierta y como dice Milley. Está claro que no es fácil, esto no es para los políticamente correctos, esto no es para los tibios, esto no es para los cobardes, esto es para personas que las tienen bien puestas, y por eso el remate es, no vine a guiar corderos, vine a despertar leones. Despertemos leones en vez de apaciguar o acomodar en el corralito a las ovejas. Darles de comer, tranquilas, no se preocupen que no los voy a defraudar, como decía Ménet, los políticos tienen el poder que nosotros les cedemos, pero no tienen que abusar de ellos. ¿Cómo hacerlo? Y hay que estar presente, hay que estar presente el individuo, no el Estado presente, el Estado tiene que estar, nosotros tenemos que estar presentes, no irnos a nuestras actividades y tener miedo de no decir algo por miedo a la represaria del gobierno, que no me salude, no, no. Y sobre todo las instituciones, les digo las instituciones, los clubes, ya saben qué clubes son, instituciones que están siendo cómplices de esta manipulación, con placas, con nombre del Intendente. Cuando debatimos sobre el tema y realmente hacemos igual, igual, sea un individuo, una agrupación, un Estado, lo que sea, el individuo contra todo el mundo, no importa que sea, la verdad es la que tú, que sea todo para Dios.